Y también tenemos más información porque desde hoy usted puede realizar trámites o solicitar servicios con el Departamento Administrativo de Planeación a través de los Cali de la Ciudad. Atentos a los puntos, los Cali 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Todos ellos cuentan con la capacidad de agilizar procesos que suelen realizarse en el CAM. La estrategia va encaminada para evitar congestiones masivas en el Centro Administrativo Municipal y permitirles a los caleños que puedan adelantar desde los Cali de su comuna trámites y servicios como esquema vial, certificado de riesgo de predios, esquema de implantación y regularización simple o compleja, entre otros más.